Pues nada, voy a coger el pienso para subírselas para las ovejas. Hemos cargado ya el pienso y vamos a subirlo para arriba. A ver si es el pienso que gastamos habitualmente, que es una mezcla de cereales con forrajes también. La verdad es que este pienso nos va muy bien. Bueno, ya les hemos puesto el menú a ellas, que van a salir disparadas. Entonces, para cogerlas bien, pues os tendríais que poner allá, ¿no? Las veréis cómo suben y cómo vienen para aquí escopeteadas. Vamos a dejar esto fuera. Ya habéis visto qué bien se lo pasan, ¿eh? Las madres suben voladas a comer, porque ya llevamos dos o tres días dándoles aquí de comer. El primer día no quieren salir de abajo, pero hoy ya han salido casi todas y bien. Lo que se queda abajo, mucho cordero, ¿eh? Hay corderos que están ahí a lo suyo y no salen. Pero los que salen, ya veis qué manera de correr, ¿eh? Y estas ahora casi no se han acabado de comer el pienso y ya están a buscar a su cordero. Normalmente ahora les darán una toma de leche. Como han estado un rato, que no han estado pendientes, ahora toma de leche. Y luego ya volverán a subir a acabarlo de comer. Un rato las dejamos la puerta abierta para que limpien bien las comederas. Luego aquí tienen sal, que abajo no les hemos colocado todavía. Bebedero abajo tienen, pero para tantas ovejas beben mejor aquí y que estén un rato así a su aire. Bueno, estos como son pequeños ya están delgados, pero vamos, cuando son más grandes no es bueno que tengan tanto sitio tampoco, ¿eh? Pero vamos, ellos lo pasan bien, ¿eh? ¿Veis? Ellas van a su... esto, unas beben, otras comen y otras a los corderos, que es lo suyo. Pues eso, esto les damos aquí de comer porque abajo ya no tengo sitio y no lo tengo preparado para darles el pienso. Pero aquí se hace muy bien, ¿eh? Porque es echar los cubos, abrir la puerta y luego aquí puedes observar muy bien que coman todas, que los corderos estén bien. Podemos aprovechar a echarles comida a pacas abajo, pacas o el pienso de los corderos. No está mal, ¿eh? Cuando tienes así poco sitio e incluso poca mano de obra, porque esto lo puedes hacer uno solo tranquilamente. Si tuvieras que darles de comer un lote de ciento y pico ovejas con el cubo, pues una persona sola no se hace muy bien. Pues aquí los dejamos corriendo.